Hola chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Alexandra Hoy les tengo un nuevo video sobre este maquillaje Déjenme decirles que he dejado de usar tanto maquillaje Lo único que decía era un maquillaje super natural Así que hoy día dije, tengo que hacer algo super, super dramática para ustedes chicas Así que espero que les guste bastante Este maquillaje yo creo que es perfecto como para irnos a club Como para irnos de party y todo eso Si de repente solamente quieres verte super dramática como yo Así que espero que les guste bastante Y vamos a empezar con este maquillaje Vamos a empezar con el maquillaje y voy a estar agarrando mi... Es la Hit Voy a estar agarrando el tono Low Blow Que es este de aquí Y lo voy a estar poniendo como tono de transición Voy a agarrar otra paleta Esta es la de NYX Y es la Happy Birthday Palette Que me regalaron en Ulta Voy a estar agarrando este tono de acá Simplemente tienen que buscar un tono medio parecido Este es como uno medio melón Y lo voy a estar aplicando encima Voy a estar difuminándolo un poco con mi brochita grande Esta es de BH Cosmetics Voy a agarrar otro tono de la misma paleta Que es este Este es un marrón ya un poco más oscuro Y voy a estar agarrando con una brocha un poco más precisa Como esta que es angular Voy a estar poniéndolo muy pegado a la cuenca Y también voy a estar poniéndolo en la parte de acá Como en una B Para crear un poco más de definición al ojo Brocha anterior de Wet n Wild Ya está Ahora vamos a seguir con el purple móvil Así que vamos Voy a estar agarrando la misma paleta Que usamos anteriormente La Happy Birthday NYX Voy a estar agarrando este tono Lastimosamente no tengo ningún nombre de todos estos tonos Pero voy a agarrar este Que es un murado Que tiene medio metalizado Agarrando en la parte de acá Y acá del ojo Y les voy a mostrar como yo lo hago Es tan fuerte Pero tan fuerte Voy a agarrar mi paleta de Urban Decay Voy a estar usando el tono que se llama En Fuego Que es este tono de aquí Voy a estar agarrándolo muy poquito Y voy a estar difuminándolo Bien pegadito a la cuenca Voy a agarrar un poco más de el tono Medio marrón Y voy a estar poniéndolo encima Para difuminar Mi paleta de Makeup Revolution Es esta aquí Se llama Neutrals vs Neutrals Si ustedes saben que me encanta esta paleta Voy a agarrar mi tono más favorito de esta paleta Que es este del medio Es re contra hermoso Y me encanta Este es el color de aquí en el medio Y se ve bien Con esta brocha The Real Techniques Muy precisa Y lo voy a estar colocando en el medio De mi párpado móvil Si por ejemplo tu sombra no es tan pero tan pigmentada Te recomiendo que mojes la brocha Para que crees un poco más de pigmentación Y que se vea un poco más vibrante Más potente Porque esta es solamente unas dos capas De este tono Lo que puedes hacer es agarrar con tu dedo Y te lo colocas encima Eso hace que se vea mucho más potente Y así es como se ve Re contra, re contra potente Lo que pasa para mi es colocarme pestañas postizas Así que me voy a estar delineando los ojos Con este de NYX Que es el delineador líquido Voy a estar solamente delineándome La parte de las pestañas Y no haciendo colita Porque quiero que el centro de atención Este sea en las sombras Más no en el delineado Así que obviamente si es que tu no quieres Ponerte pestañas postizas Lo que puedes hacer simplemente Es ponerte bastante máscara de pestañas Y ya Voy a estar usando de esta cajita de Aylor Que compré hace muchísimo tiempo El número se llama 141 Lo que me olvidé Y que es muy importante Es que este es un tip Para ustedes chicas Que les encanta usar pestañas postizas Voy a estar usando un delineador Este es el de Marc Jacobs En el tono lacquer Y voy a estar simplemente delineándome Las pestañas de arriba Para que sea como si fuera uno Se ve súper Se ve súper como si fueran realmente Tus propias pestañas Mi rostro Lo único que tengo son puras rojeces Así que voy a estar colocándome un moisturizer Este es el de Gumball Y lo estoy usando Hasta ahorita me está encantando demasiado Porque hace que mi rostro se vea un poco más iluminado Y yo uso muy poquito Y lo coloco ahí Y lo difumino Además que huele súper rico Huele a vainilla Para esto voy a estar usando mi primer Este es el favorito En serio Es el único que uso Y lo tengo casi nada Así que voy a ir corriendo Y a comprarme otro Este es el de Rimmel Stay Matte Son por la que yo hago Mi rostro Después de mis ojos Es por la caída de sombras Que hay Y después se tiene que limpiar Así que Te recomiendo Que lo hagas De esta forma Como base Voy a estar usando Esta de Wet n' Wild Que está convertida En mi favorita Así que si es que Desean ver un review Un poco más completo Recomiendo que vayan a ver Mis videos pasados Esta base La amo La amo La estoy usando Todos, todos, todos Los días Maquillajes con glam Maquillajes naturales Todo queda hermoso Así que voy a estar Combinándolo con este Que es el Foundation Mixer En el color white Hace una buena combinación Y simplemente Lo crear un poco Para mi rostro Voy a estar Recombinándolo En mi rostro Con esta brocha De Eco Tools Hace mucho tiempo Que no uso esta brocha Y me ha hecho recordarlo Tanto que lo he amado En esta brocha Así que voy a estar Recombinándolo En mi rostro Como corrector Voy a estar usando El Shape of Tape De Tarte Ustedes saben Que me encanta En el tono tan Siento de que Ahorita Este tono Es un poco más oscuro Que mi base No sé por qué Pero siento de que Ya Siento de que Es un poco más oscuro Pero anyway Vamos a usarlo Voy a estar difuminándolo Con esta brocha De Morphe Que es la G2 La amo La amo esta brocha En serio Y vamos a estar También limpiando Lo que se ha caído De sombra Voy a estar agarrando Mi polvo De Laura Mercier Este es El Setting Loose Powder En Translucent Voy a colocar Ahí Esta vez No vamos a hacer Un baking Porque no estoy Interesada en hacerlo Voy a simplemente Seller mi rostro Para contornearme El rostro Voy a estar Mi paleta De Kat Von D Ustedes saben Que me encanta Esta paleta Así que voy a estar Cominando Estos dos tonos Aquí Y voy a estar Contorneándome La nariz Más oscuro Porque eso es lo que queremos Esto es como un date night Voy a estar agarrando Esta paleta De Kate De Rimmel Y este es en el tono Golden Bronze Voy a estar agarrando Este tono del medio Con esta brocha De Morphe Esta es la M524 Voy a estar Difuminándome Hacia atrás Para que se vea Un poco más fuerte Más preciso También Como blush Voy a estar usando Este tono de acá Que nunca lo he usado En realidad Este yo supongo Que es un blush Así que lo voy a estar Colocando Aquí A ver que tal se ve Ver un poquito De este Tarte Que es El Serious Estoy agarrando Este último Que acaba de sacar Maybelline Este se llama El Master Crown By Face Studio Y es un iluminador Metálico Así que es Súper Número 100 Molten Gold Y es así Se ve Súper Súper Bonito Mucha gente Lo compara Con uno de Rihanna Que sacó Que es el Kilowatt O algo así Pero dicen Que es súper bueno Así que Lo vamos a estar Usando hoy día Wow Sí Se ve súper Súper bonito Influminándome la nariz También Así que voy a agarrar Un poquito Con mi dedo Aquí Y un poquito Acá Y difuminar Y difuminarlo Ahora vamos Con el maquillaje De las pestañas Inferiores Esto es muy rápido Voy a agarrar El tono Low Blow De nuevo Y lo voy a estar Difuminando abajo Ahora Ahora todo depende De ti Si quieres ver Aún mucho más Dramática Puedes hacer Lo mismo Que hemos hecho Arriba Abajo Pero un poco Más sencillo Así que les voy a enseñar Cómo yo lo haría Hoy día Hoy día me siento Súper dramática Así que voy a estar Agarrando otra vez El tono Medio anaranjado Medio Melón Voy a agarrar otra vez El tono melón Y lo voy a estar Poniendo abajo Ya es demasiado Obviamente Puedes dejarlo acá El siguiente paso Es volver a aplicar Este tono de aquí Un poco más oscuro Pero es muy dramática Como yo Puedes dejarlo así Así se queda Perfecto Se ve súper hermoso Me siento aún Mucho más dramática Así que voy a estar Agarrando esta Que es mucho más delgada Esta brocha Y voy a estar Agarrando El tono Morado Vamos a hacer una línea Si te sientes aún Mucho más dramática Te recomiendo que uses Esto de aquí Y lo coloques En la parte de abajo Para mis labios Voy a estar delineándome Con este Rubri Mel Este se llama Elastin Finish En el tono Tiramisu Es muy bueno Este delineador Así que lo voy a estar Delineándome los labios Y también haciéndome Un poco más grande Las chicas que les encanta Los nudes Te recomiendo Que te pongas Un nude favorito Te recomiendo Que sea como que Un poco medio Rosadito Como por ejemplo Exotic De NYX La amo En serio Lo usaría ahorita Pero siento que Lo uso demasiado Demasiado En mis tutoriales Así que no quiero Así que Tengo entre tres Diferentes tonos Que no sé Con cuál usarlos Este acá Es el de Wet n Wild Y se llama Very Recognized Así que yo creo Que este es el que voy a usar Es un poco Y lo voy a combinar Con este de aquí Así que Vamos a ver Que tal sale Este es el de NYX El Soft Matte Lip Cream En el tono Budapest Para apagar un poco El tono Este video Yo me divertí A full En serio Hace tiempo Que no me aplicaba Tanto maquillaje Y creo que Me puse Hasta en exceso Así que Espero que les guste Bastante No se olviden De dejarme En los comentarios Que tal les gustó Y otras Ideas Para subir Más videos Para ustedes Así que Espero que les guste Bastante Muchas gracias Porque ya sé Que somos 3000 Así que Muchas muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Bye